Nombres de profesiones. Yo no sé, esto creo que era una diferencia entre mi generación. Mi generación éramos en plan médicos, farmacéuticos, arquitectos, ingenieros. Y ahora hay un montón de nombres de profesiones que en mi época no existían. No sé si se te ocurre alguna hora, yo qué sé, no sé, no se me ocurre, pero sí que yo noto que algunas veces, ¿qué eres? Y soy técnico auxiliar de no sé cuántos en digitalización de pantallas azules. Y tú como, ah, ¿y eso qué es? Carne o pescado. O sea, ¿nombres? Nombres, pues, por ejemplo, se me ocurre el community manager, que es el que... Mucho en inglés, ¿os dais cuenta? Sí, de hecho, todas son en inglés. Es el community manager que es el que se encarga de las redes sociales de la empresa. O sea, de las... Esto es otra diferencia brutal, pero enorme, entre nuestras generaciones. La cantidad, pero cantidad impresionante, pero es una locura, de palabras en inglés que se han incorporado al español. Pero, pero en gran mogollón. O sea, yo me acuerdo cuando me fui a Alemania, bueno, pues sí, siempre hay alguna palabra, yo qué sé, parking, yo qué sé, stop. No sé, es que ahora no se me ocurren. Pero bueno, había tres o cuatro o diez o quince, no sé, palabras en inglés ya incluidas en nuestro diccionario, ¿no? Y al volver, veinte años después, me he encontrado en España con mogollón de carreteles. Bueno, los anuncios de televisión y de la radio, pero canciones en inglés. Incluso, pues todos los nombres de cosas, de objetos que se vendan hoy en día, casi todos en inglés. Pero casi todos. Es que es increíble. O sea, desde el refresco este 7up que ya había en mi época, que era como el único que se atrevía a llamarme 7 o 7. Ahora es que es todo. O sea, es que ahora es típico mío, ¿no? Ahora no me voy a acordar de ninguna marca que se diga ahora en inglés y que antes no se dijera, ¿no? Pero los churisquis, friskis, chusquis, friskis, todas estas cosas, yo qué sé. Los aperitivos, bebidas refrescantes, todo, todo es en inglés. O sea, y luego típico body cream. Bueno, el champú sí que se decía antes también, pero no sé, todo. Es que ahora no se me ocurre, ¿ves? Ahora no se me ocurre. Pues el típico footing. Ah, bueno, sí, todo eso. O sea, todo lo de los deportes de footing. Pero ya en por demás, porque esto es exagerado. Porque es en plan footing, spinning. Antes salíamos a correr, ¿sabes? Spinning, el body combat, es que tú vas a un gimnasio. Body combat, es que eso no es mismo que es, pero bueno. Es que, o sea, sí, 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 de verdad. Hombre, ya no vas al gimnasio, vas al gym. Vas al gym, pero es que vas al gym y el horario de clases dirigidas, es que todas están en inglés. El body combat, el body, el... Es que son todas body algo, o sea... Vamos, que si no sabes lo que es body, te quedas alucinando. O sea, alucinando. O sea, vale, de acuerdo. Y es que va a llegar un momento que, como sigamos con un par de generaciones más, para hablar español vamos a tener primero que aprender a hablar inglés. O sea, porque hay tantísimo léxico. Eso es de verdad que en 20 años ha cambiado, pero muchísimo. Yo me impresionó. No solamente las palabras que hayan sido españolas introducidas al español, me explico con otra semántica, por ejemplo, mazo. Mazo para mí era una herramienta, ¿verdad? Con una cosa dura, que haces pom, pom, como un martillo, pero lo bestia. Para mí esto era un mazo. Hoy en día mazo significa muy, ¿no? Por ejemplo, mazo simpático. Sí. Muy simpático. Yo la primera vez que oí mazo, no sé qué dijo alguien. Mazo simpático, mazo guapo, mazo no sé qué. Y yo me quedé, pero ¿por qué hay que darle con un mazo a este chico? No. ¿Será porque se pasa de simpático o así? No entendía el concepto, ¿sabes? No lo entendía. Y caña, por ejemplo, para mí caña era una caña de cerveza, una caña de pescar. Lo más normal, una caña de la naturaleza, la planta de la caña. La caña de pescar, la caña de beber cerveza, una caña. Pero ahora te dicen, eres la caña y te quedas como, ¿cómo que sé? Hombre, me están llamando delgadita, por lo visto. Y digo, gracias, me están llamando delgadita, así estiradita como una caña. Y resulta que no, que te están diciendo que eres... Eres la caña, es como, eres lo más, o sea, es como eres, eres tan activa, eres fuego, ¿no? O sea, es como, eres, guau, ¿sabes? Impresionante. ¿Sabes? Sí. Impresionante, maravillosa, estupenda, magnífica. Sí, sí, es como... Fantástica. Es algo como muy de energía, ¿no? Eres la caña. Pues yo, ya os digo que para mí caña era lo otro, la cerveza y el pescador. Vamos a ver, hay asistentes. Alexa, por ejemplo. Alexa, sí. Yo no tengo asistentes en casa. Decía, bueno, en el típico meme de estos, que son así graciosos, ¿no? Dice, dice, la Alexa de mi época eran los hermanos pequeños. En plan, tráeme esto. Claro. Enciéndeme la luz. Es que llegas a casa, es en plan, enciéndeme la luz. Es que es verdad que es muy bueno eso. Yo, como era la pequeña, pues en fin, era la Alexa de la casa, por lo visto. Yo también, y era la Alexa de la casa. Sí, es verdad. O sea, yo lo vi y... Tráeme las zapatillas. De hecho, mi padre llegaba a casa y decía, tráeme las zapatillas. Claro. Para mí era como un juego. Iba con las zapatillas, súper feliz de la vida, luego se las tiraba por el aire. Un día quedó colgada en una lámpara, esto es de verdad, esto no es broma. Le lancé las zapatillas por el aire y se quedó colgada la zapatilla en una lámpara. Pero bueno, menos mal que yo era muy pequeñita. Pero Alexa realmente a mí me quita intimidad. Es decir, yo no sé si es que soy muy mal pensada por ser de la generación X, que somos los extraños, por lo visto. Sí que me da miedo porque pienso que esas máquinas como que te observan, salen tus horarios de entrada, tus horarios de salida, qué costumbres tienes en tu propia casa. ¿Y quién te dice a ti que no haya alguien detrás mirando y sabiendo de ti o sacando información demasiado privada de ti? O tienes una conversación con tu marido, pues yo qué sé, del banco, del trabajo, de tal, y la Alexa, ¿quién te dice a ti que no te está escuchando? Y está alguien detrás diciendo, mira, esto está juntando con este banco, ¿sabes? Yo qué sé. Eso es algo que nunca lo podremos saber, pero que seguramente en toda la tecnología hay algo. A mí, a mí eso me da miedo, ¿eh? O sea, y luego también ha aumentado muchísimo el número de cámaras por las calles, por los negocios, en las tiendas. Antiguamente yo no recuerdo, la España que yo conocí de jovencita, yo no recuerdo ir por la calle cámara aquí, cámara allá, pues esto qué es, el gran hermano. Es una cosa loca esto. Educación de los niños, o sea, sí, esto sí que, bueno, igual tú ya no, porque tú estás muy bien educada, pero sí que es cierto que a los niños hoy en día el concepto disciplina, respeto al mayor, respeto al superior, yo no sé hasta qué punto, ¿eh? Porque veo estas noticias de gente joven que, pues, habla mal al profesor, bueno, en mi época, o sea, llegaba la profesora, el profesor a la clase y todos nos incorporábamos en plan de, buenos días, señor profesor, buenos días, señora profesora, un respeto, un silencio, ¿vale? Y ahora me dicen que, ala, que se levante otro, que ha entrado el profesor, bueno, pues que entre y tal, como pasando del profesor mogollón. Sí, eso yo creo que es algo de lo que más ha cambiado. Se dice que ya no se educa desde el temor, ¿no?, sino desde como una cercanía, ¿no? Es decir, que ya no hay figuras autoritarias, ¿no?, del profesor y los alumnos, ¿no? Fija, fíjate, Gloria, yo no considero estar educada desde el temor, yo creo que estoy educada desde el respeto. El respeto y el entender que una persona mayor que tú tiene más experiencia, más años de vida y te merece un respeto, porque, por sencillamente, porque es más viejo, porque tienes que respetar al mayor, porque es este cajón de ver a ti, ¿no?, ¿sabes? Y quien dice al mayor, hombre, un profesor normalmente sobre ser más mayor que un alumno, ¿no?, y aunque sea más o menos de la quinta, que pueda ser un profesor de 26 años y los chavales puedan tener 17, perdona, primero, sigue siendo mayor, segundo, ha estudiado más que tú, tiene, hay que, no sé, a mí es que me inspira un respeto, ¿sabes? Sí, no sé, no creo que sea tanto miedo a que me va a pegar con la regla, como se decía, que nos pegaban, a mí no me ha pegado en la vida, yo te lo digo así de claro, igual en la generación de mi padre, igual sí, no lo sé, pero en mi generación, a mí no me han pegado jamás, aquí yo os decía, pon las manos así y te daban con una regla, no sé qué, a mí la verdad es que jamás me ha pegado ningún profesor. Yo creo que, yo creo que en la educación, yo creo que es lo que, bueno, aparte de la tecnología, yo creo que es lo que más se diferencia, porque es muy distinta, o sea, es que no tiene absolutamente nada que ver, yo, a ver, yo particularmente, mis colegios, tanto mi familia como mi colegio, la verdad que no me ha tocado la nueva crianza, ¿no? Sí. Entonces, quizás sí vi un poco el cambio, ¿no?, en la transición, ¿no? Pero, vamos, yo recuerdo que con los profesores yo tenía cercanía y también les tenía respeto, ¿sabes? O sea... Claro, es que esa es la gracia, es decir, la disciplina no es pegarte o maltratarte, muchísimo menos, la disciplina es saber que esa persona es superior a ti en algo, en estudios, en edad, en X, y si me da igual, en X, lo que mejor dicho. Y por esto le respetas, pero no le tienes miedo, yo a mi padre le respetaba muchísimo, y a mi abuelo ya ni te cuento, y yo a mi abuela la asturiana ya, bueno, a la UBTS, con el genio que tenía aquella abuela, pero, oye, miedo, no, yo iba sola a casa a mis abuelos, les daba besos, les daba abrazos, les quería mucho, pero cuidado, si la abuela decía, no se come hoy chocolate, allí no comía chocolate ni el apuntador, pero por respeto, yo no sé... Y esto, yo por ejemplo lo noto mucho, fijaos donde lo noto mucho, pero mucho, ¿eh? En la iglesia los domingos. Yo cuando era niña, lo típico, mi madre era muy puntual para los oficios, llegábamos, tal, teníamos sitio, bien, y te sentabas. Venía una señora mayor, un señor mayor, a mí mi madre no me tenía que decir, levántate, o sea, me levantaba con un resorte, siéntese, por favor, tal, de mirar el señor con un bastón. Ahora, os lo digo yo, que me rompí la espalda hace unos años, y tenía que ir con un marco de J-Witt metálico en el cuerpo, por fuera de la ropa, es decir, se veía. Y yo llegaba allí con mi bastoncito, plin, 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 y llegaba tarde, porque iba despacio, porque tal, porque cual. Aprendí a ir con media hora de alteración a misa, para mí os lo digo. Oye, no se levantaba nadie, pero ni niño, ni niña, ni papi, ni mami, ni bellas a los padres, es decir, levántate que esta mujer, oye, yo ya canosa, con la espalda rota, el aparato es de metálico, no se levantaba nadie. Y claro, mi marido, que entonces no era creyente, porque ahora, Dios gracias, si lo es, decía, mira, tanto ir a misa, y la caridad no sé dónde la tienen, y yo me tenía que callar. Y yo me tenía que callar, y yo decía, mira, ya no sé si es falta de caridad, o falta de educación, sencillamente. O sea, falta de respeto, falta de educación, también un poco de las dos, ¿no? Porque también hay que querer a la persona que está más enfermita, o que está pochita, o lo que sea, ¿no? Pero yo sí, eso sí lo he notado muchísimo. O sea, en 20 años de diferencia, en mi época, desde luego, te levantabas. Y no solamente en mesa, ¿eh? En un autobús. Oye, una señora embarazada, que igual tú también eras una mujer más o menos de la edad, ella está embarazada, siéntese, por favor, ahora, la embarazada va con su barriga de ocho meses y medio, está la pobre que revienta, oye, y todos los chavales sentados, mirando por la ventana, tal, mirando con el móvil, o sea, a ver, yo creo que ni ver a la embarazada. Es que eso te iba a decir, Mariami, que, bueno, yo particularmente, yo no consigo, ¿no?, lo de que un anciano que se pueda quedar de pie y yo estar sentada así tranquilamente, ¿sabes? Pero sí es cierto que muchas veces estamos tan como los burros, ¿no?, con las cabezas así, con nuestro móvil, con nuestro móvil delante, incluso yo muchísimas veces, lo que ha contado Mariami antes, de ir por la calle, en plan, contestar cosas que son importantes y de verdad que chocarme casi con la de delante, porque claro, no te das cuenta de lo que está pasando y ese es un grave problema, ¿eh?, porque te puede estar pasando por al lado, no sé, una mujer que necesita algo y... Y tuvo con tu móvil. Y no es que no sea solidaria, pero es que, claro, si no miras más allá de tu móvil... Hombre, yo, yo, esto que estás contando, en esta calle de aquí, la que corta la avenida, yo vi a un chaval, el link con el móvil, iba una señora ciega enfrente y yo, pero es que te prometo que no dije nada, porque pensé que, hombre, por mucho que estés así, verás un poco que te viene alguien, se chocó con la mujer ciega. Mira, yo, digo, pero es que me quedé y la mujer, en plan, pero por Dios, mira por donde caminas y le dice, ay, perdón, que es que estaba con el móvil, pero la señora ya se había llevado el zapatón y aparte que es hombre, también la ciega, supongo que tienen una diferente sensibilidad cuando se acerca a alguien, notan que viene, se acerca el viento, ¿no?, pero la pobre mujer no tuvo tiempo de reaccionar, se pegó el cataplazo, pero catapunchin pum, y digo yo, tela, plagué y vele, ya está la Christina, y ya está, Muchísimos con la acción. Gracias por ver el video